Me contaron que va para una casa. A entrenar. A entrenar, tú vas para allá adentro. ¿Y qué somos? ¿Entrenadores? Ah, pues tú vas a entrenar a los participantes. Si se portan bien. Ajá. Tienen que estar fríos con el entrenador. Ya Maripinito lo vas a entrenar. Pues sí. Tíramela. Ay, pero te vas a... Tú vas a agarrar la pelota. Grande aquí. El primer ejercicio son 10 repeticiones de squat. A Maripinito le gusta que le hablen muy duro. Y sube y cruza. A Maripinito le gusta que le hablen con cariño. ¿Te cae bien Lupillo? Lo he visto como canta. Eso está fuerte, porque ¿qué estás trabajando ahí? Estoy trabajando los glúteos. ¡Buf! Ella está haciendo la carrera. No, pero espérate. Tú vas a ir. Tú quieres entrenar la lengua. Yo voy a poner a la gente a entrenar ahí. Ah, pues tú vas a mandar. Yo no voy a mandar, pero yo les voy a hacer sentir cómo es que se entrenan. Mi reina, ven acá, no te asustes. Yo te voy a dar esta liguita roja para que termine contigo. Ese ejercicio y lo quiero hablar. No, amor, pero es que vamos a entrenar. Ok, pero primero lo primero. Ok. Flexiona la rodillita, saca la cola, ríete, linda, eso. Vamos a trabajar un poquito la parte de los bracitos, espalda. Estira los brazos. Estira los bracitos. Ok, que sientas la tensión. ¿Sientas la tensión? Sí. ¿Cuál tensión? Tensión. Tú no sabes lo que te espera. No, yo sé que va a haber gente de calidad, gente cool, vamos a entrenar. Yo no espero que se levanten a las cinco de la mañana como yo, pero si pueden agarrar... Ah, no, pero espérate, porque tú no te puedes levantar a las cinco de la mañana, a Cebuya. No, yo voy a estar calladito. Porque ellos van a estar durmiendo. Pero yo me levanto callado, son mis hábitos. Además, yo creo que tú te tienes que levantar cuando la jefa diga. No, como así. Es esto, señor. De mi vida. Oh, ¿qué es cierto? No, no, en el músculo, tú lo vas a pasar en el músculo. Ay, ay, ay. ¿A quién tú te llevarías para la suite? Está Tali, está Maripili. Wow. ¿A cuál de las dos? Y tú me vas a poner así, no he entrado y ya me tienes nervioso. No, una, porque no te vas a llevar a un varón. No, jamás, un femenar. No, tú te lo puedes llevar si te haces amigo de una. No, 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 pero tú sabes. Pero una chica. Carnito se la lleva bien con las mujeres. ¿De una? Claro que sí. Vamos a hacer los famosos Russian twists. Vas a levantar las piernas y vas a tocar... Ahí es que me gusta cuando te puedes creer. Y vas a tocar cada lado, lado a lado. Vas a hacer 30, pero no suelte con las manos. Acuérdate que esto es de mentira. Yo quiero que te abras en la casa. ¿De qué manera? Que tú le cuentes al público quién es. Quién tú eres, de dónde tú vienes y es adentro de la casa que lo tienes que hacer para que puedas conectar con ellos. Seguro que sí. Y nosotros vamos hasta aquí afuera apoyándote. Claro que sí. ¡Ay! ¡Que se aguante en la casa!